de la salud. Momento para hablar sobre tu salud y damos la bienvenida aquí al estudio de CIPSE Noticias más temprano al especialista en oftalmología del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Yucatán, Luis Jacobo Reséndiz para platicar del síndrome de ojo seco. Muy buenos días, doctor, bienvenido. Buenos días, Fatima, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, doctor, en esta mañana, platíquenos, ¿qué es el ojo seco, doctor? Bueno, el ojo seco es una enfermedad multifactorial de la superficie del ojo y se va a caracterizar por alteraciones de la lágrima, inflamación y daño de la superficie del ojo y va a estar acompañado también de alteraciones neurosensoriales. Es una de las causas más frecuentes de consulta a nivel oftalmológico. ¿Cómo lo detectamos, doctor? ¿Qué presenta o qué, o qué, digamos, algo anormal, ¿no?, en nuestro día a día? Porque a veces el ojo sí lo sentimos como seco, ¿no?, de tanto tal vez el aire o así, pero ¿qué sería ese factor de alerta? Bueno, el ojo seco presenta una variedad de síntomas muy amplios, podemos presentar ojo rojo, sensación de basurita, ¿sí?, mucha gente lo describe como que tiene arenilla en los ojos, puede provocar visión borrosa, momentánea, que muchas veces mejora cuando parpadeamos, sensación de piquete, ¿sí?, la gente lo refiere como dolor de tipo punzante, y, este, pues, enrojecimiento, lagrimeo constante, básicamente serían los principales signos y síntomas que podemos mostrar con el ojo seco. ¿Y se presenta en alguna edad en especial? No, lo pueden presentar, este, desde niños hasta personas de la tercera edad, es un poco más frecuente en adultos y personas de la tercera edad, pero también los niños pueden padecerla. Ahora, doctor, me imagino que es fundamental el poder atenderlo a tiempo. Claro, porque el ojo seco puede ser desde una situación muy sencilla y fácil de resolver, a problemas muy graves que incluso pueden terminar en una perforación ocular, en casos extremos, cuando se acompañan de algunas enfermedades sistémicas graves, entonces, es importante, bueno, pues, detectarlo para dar un tratamiento oportuno. En nuestra población, doctor, ¿qué tan frecuente es en los derechohabientes que atienen ustedes que se esté presentando este ojo seco? Es sumamente frecuente, las condiciones del clima aquí donde vivimos lo favorecen mucho, el calor, el viento, son factores que facilitan la presencia de esta patología. Ahora, actualmente, que ya dependemos mucho, trabajamos mucho con pantallas todo el tiempo, también es otro factor. Al nosotros estar enfrente de una pantalla, provocamos que el parpadeo se reduzca aproximadamente a la mitad de lo que debería de ser, el parpadeo nos ayuda a distribuir la lágrima de manera adecuada en toda la superficie del ojo, y si parpadeamos la mitad de veces de lo que normalmente parpadeamos, pues, el ojo se va a resecar más, entonces, pues, prácticamente estos factores los encontramos ya en cualquier población, ¿no? Esta, el uso, limitar un poco el uso de estos aparatos, de los celulares, las tablas y todo eso, sería algo bueno para evitar caer en el ojo seco, además de eso, ¿qué más podríamos hacer, doctor? Sí, es recomendable, o sea, no utilizarlos por tiempo prolongado, si por cuestiones de trabajo o cuestiones de escuela tenemos que hacerlo, bueno, pues, estar por lo menos descansando cada media hora, estar bien hidratados, también es otro factor que nos va a ayudar, ¿no? Los aires acondicionados también pueden facilitar la resequedad, entonces, no estar sentados en frente del aire acondicionado, y, pues, en caso de necesitarlo, estar utilizando gotas lubricantes de manera, este, constante. Esto que comenta es fundamental, doctor, porque mucha gente se acostumbra a vivir con esta resequedad en los ojos y vemos constantemente que se están rascando los ojos, que se están tallando los ojos, me gustaría que habláramos de esto porque es sumamente peligroso, ¿no? El hecho de tallar tu ojo, el hecho de no saber manejar esta enfermedad. Claro, como te mencionaba, es una enfermedad que puede ser desde algo muy leve hasta algo grave, y correcto, a veces, muchas veces el paciente se empieza a tallar porque le da cierto alivio. El tallarnos los ojos puede ocasionar que se vaya deformando una de las estructuras más importantes del ojo, que es la córnea, entonces, el tallado constante está contraindicado en estos casos. Es muy importante acudir a una consulta, determinar cuál es la causa. Como los síntomas que presenta lo comparten también muchas otras enfermedades, pues es necesario descartar que se trate de alguna otra situación y dar un tratamiento adecuado para que el paciente pueda sentirse bien y evitar complicaciones de este tipo. Porque también otra cosa que hacemos es el hecho de que sientes que hay como arena, como tierra en tu ojo y le dices a tu compañero, oye, sóplame mi ojo, ¿no? Y te abres el ojo y te sopla también, esto es peligrosísimo. Claro, porque el ojo seco, como te comentaba, va a acompañarse de daño de la superficie ocular, entonces esto va a favorecer que se puedan desarrollar infecciones de manera más fácil, ¿no? Entonces, si tú le soplas, pues nosotros tenemos bacterias normales que viven en la boca, pues básicamente le estamos aventando ahí todas las bacterias y pues se puede desarrollar una infección, ¿no? Entonces no es recomendable tampoco el uso de gotas de manzanilla, que es muy popular en la población mexicana. Esos remedios caseros, ¿no? Exacto, se ha demostrado que la manzanilla tiene un efecto astringente y por lo tanto reseca más la superficie del ojo, entonces no es recomendable utilizar gotas de manzanilla. Claro, lo que tampoco me imagino que es recomendable es que si a mí me funcionó una gota que me dio el doctor cuando yo fui, se la recomiende a alguna persona y esta persona se la esté poniendo sin haber consultado a un especialista. Exacto, la actualidad tenemos una gran variedad de lágrimas artificiales dependiendo las necesidades de cada paciente. Antiguamente se dividía el ojo seco en acudeficiente o evaporativo y evaporativo, o sea, el acudeficiente era básicamente que no producía la lágrima suficiente y el evaporativo quería decir que la lágrima se evaporaba más rápido de lo normal, que es más o menos 10 segundos, entonces se evaporaba, por decir, en 3 segundos y ya no funcionaba el resto del tiempo que debía de estar ahí, ¿no? Entonces, actualmente, bueno, ya se sabe que es algo un poco más complejo y hay mayor factores que interaccionan, pero básicamente hay lágrimas para estos diversos tipos de ojos secos, entonces si a mí me funciona una no quiere decir que a ti te va a funcionar la misma, ¿no? Aunque sean lágrimas muy buenas. Por eso es importante que en el Instituto Mexicano del Seguro Social sepan que están dando sus servicios. Claro, es importante que vayan a consulta para poderles indicar un tratamiento adecuado y pues valorar en general el estado de su ojo y evitar complicaciones. Doctor, le agradecemos muchísimo que esté con nosotros aquí en esta mañana para platicar de este tema, muchas gracias. Muchas gracias, Fátima. Gracias, doctor. Ahí quedó esta información con nuestros amigos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Nos vamos con Nancy porque tiene más información.